hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les traigo este hermoso esqueje de un árbol de la abundancia o portula caria afra variegada también se conoce como planta de moneditas planta deja de enana pero los más comunes son árbol de la abundancia y arbusto elefante es endémica de sudáfrica mientras investigaba de ella lo que más interesante me pareció es que esta planta tiene la capacidad de eliminar más eficientemente el carbono de la atmósfera que otras plantas lo cual es beneficioso para el medio ambiente y si tienes muchas de ellas en casa tendrás menos contaminación es una planta hermosa preciosa que debe ser tanto protegida como cuidada para ayudar a nuestro medio ambiente me parece increíble que esta planta tenga esa capacidad más que otras plantas de limpiar nuestro aire es una suculenta de hojas planas hojas de forma ovalada casi circulares como es variegada ella presenta tonos color rosa en los bordes en esta hoja de acá lo podemos notar más y en esta ahí lo pueden ver el borde presenta bandas de color blanco y verde su tallo es leñoso grueso tiene crecimiento más lento que el árbol de la abundancia normal se utiliza mucho para ser bonsais por sus hermosos colores y por su tamaño se reproduce por semilla o por esqueje por ser variegada no es una planta que le guste mucho el sol directo ya que se puede quemar pero aquí en mi casa como saben no tenemos sol directo así que no vamos a tener inconveniente con ella es hermosa sus hojitas crecen también en pares está hermosa está divina y vamos a proceder a sembrar la voy a colocar en este lado y como quiero mirarle sus raíces y en cuánto tiempo se demora en enraizar no lo voy a apretar no lo voy a apretar solo la voy a dejar ahí ahí la pueden observar son varios esquejecitos que le voy a regalar a mi mamá pero les hago vídeo por separado para ver su proceso más adelante les mostraré cómo va avanzando hola hoy les traigo los avances de mi esquejito de el árbol de la abundancia y quería mostrarles que ya enraizó ha pasado un mes y ya tiene hermosas raíces entonces los vamos a ver ahí lo pueden ver ya tiene raícitas color blanquito hermosas entonces le ha ido muy bien en este mes aún no tiene hojitas nuevas pero con que tenga raíz ya hemos avanzado demasiado mírenlas ahí están entonces ya procederé a dejarlo bien sembrado está hermoso está divino y le tomó un mesecito no dreno ninguna hoja y no tuve problemas con hongos entonces ahora sí lo voy a sembrar y no lo voy a sacar más y ahí lo pueden ver está en esa esquinita está hermoso está divino y más adelante espero mostrarles cuánto ha crecido hola hoy les quiero mostrar los avances de mi arbolito de la abundancia ha pasado un mes 11 días y aquí está lo pueden ver tiene hojitas nuevas como lo pueden observar son estas cuatro de arriba ya está grandes y todo está hermoso lo dejaremos crecer para más adelante poder reproducir entonces aquí está está hermoso esperemos a ver cómo le va en en algunos meses para poderlo reproducir entonces ahí está está divino precioso espectacular hola hoy les traigo los avances de mi árbol de la abundancia variegado y ha pasado alrededor de un mes entonces vamos a ver aquí está está más altico tiene muchas nuevas hojas estaba como por aquí le han salido seis hojas y le vienen dos pequeñitas ahí están está precioso hermoso tiene su variegación hermosa está se ve como un poquito atiolado pero lo cambié de lugar y estamos viendo cómo progresa entonces aquí está ya está enorme está hermoso precioso les cuento con él no tuve problemas con hongos ni con plagas y es muy fácil de cuidar a mi parecer nunca se debilitó nunca miré que estuviera como decaído una planta bastante fuerte tiene en las hojitas de más abajo si se nota el color rosadito bastante hermoso conmigo les cuento que me gustaría reproducirlo en estos momentos para hacer más y regalarle uno a mi mamá así que próximamente lo estaré decapitando está hermoso precioso mire un vídeo donde lo decapitaban y les salían ramitas así se volvía como un bonsai era hermoso precioso entonces tengo ganas de decapitarlo para que me le salgan brotes y poderle regalar uno a mi mamá hay veces que mis plantas las he decapitado bastante pequeñas y me ha ido muy bien recuerden que este cuando llegó era muy chiquitico el esqueje yo creo que ahí ya lo podría decapitar me encantan sus hojas su variegación está precioso es una de las plantas que más me ha gustado de todo mi jardín qué más les puedo decir sobre lo regaba cuando el sustrato estaba totalmente seco y eso les quería mostrar entonces más adelante nos veremos para su decapitación espero que este vídeo les haya gustado y que puedan obtener esta planta es muy hermosa no me queda más que agradecerles por seguir mi canal compartir mis vídeos y para los que son nuevos pues que me sigan y que vean los vídeos que tengo en mi canal de youtube y me dejen su me gusta si les gusta mi vídeo entonces nos vemos en un siguiente vídeo para poder observar su reproducción los quiero mucho bye y 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